Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Nunca eras como ninguna En la noche nos alumbres Juntita con las estrellas Escuchando mi canción Mi canción que es como un grito Que le pide al cielo Es el sueño que el pobre del pobre No puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando se tiene Un amor puro como es el mío Que nunca se muere Ay, luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Ay, luna Tú que eres como ninguna Que la noche nos alumbres Juntita con las estrellas Escuchando mi canción Música 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 Mi canción te es como un grito Que le pide al cielo Música Ese sueño que el pobre del pobre No puede alcanzar Música Pero siempre se tiene esperanza Cuando se tiene Música Un amor puro como es el mío Que nunca se muere Música Ay, luna Dime tú si ella ya me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Ay, luna Tú que eres como ninguna Que la noche nos alumbres Juntita con las estrellas Escuchando mi canción 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 Sua, su, su